¿Se puede calcular la plusvalía? ¿Tú dices hacia atrás o hacia adelante? Hacia atrás es evidente que se puede calcular, pues el valor que lo compraste y luego el valor de tasación actual y ahí tienes la plusvalía del periodo hacia atrás, de tu propiedad. Si lo quieres calcular de otras propiedades, hacia el pasado, hay herramientas tecnológicas hoy día que lo permiten, por ejemplo, esta empresa TocToc o Portal Inmobiliario ofrecen ratios o, ¿cómo se llama? Estadística. Estadística de la plusvalía. De la plusvalía hacia el pasado. Sí, un año, dos, tres años, hasta cinco años llega. Y tú en base a las proyecciones del pasado podrías tratar de proyectar hacia el futuro, manejando obviamente ciertas variables. Podrías considerar algunas variables y decir, mira, si esto fuese al pasado, este barrio, por ejemplo, viene una línea de metro, van a construir un puente, van a pavimentar, viene una plaza. Este terreno lo compró una, lo compró Cinco Sud, van a hacer un shopping center. Aquí lo compró una clínica, aquí van a construir un colegio. Todas estas cosas tú puedes considerarlas como variables y calcular cuánto va a crecer la plusvalía hacia el futuro. Tal cual. Y hacer estimaciones. Mira, ha venido a un 12%, un 15% en los últimos 10 años. Yo voy a estimar un 5% para mis proyecciones. Y te haces distintos escenarios. Un escenario negativo, un escenario medio, un escenario positivo. Y yo, para decidir, generalmente agarro el escenario negativo, el más negativo, que se me pueda ocurrir, que yo creo que es más o menos razonable. Digo, ¿qué haría yo si es que este escenario negativo me pasara? Básicamente, me preparo para lo peor y espero lo mejor. Y cuando yo estoy dispuesto a asumir el riesgo en el peor de los escenarios, generalmente yo invierto o yo entro al negocio.